Artistas... Buf... Ahora tengo en mente... A ver... Se me escapan... Hay un montón. Ima Brovic... Mm, buah... ¡Que difícil! Hombre, yo creo que hay muchas mujeres artistas y lo que pasa es que no se las recuerda. Nos toma poco el cerebro. Hemos estado oculta en muchas áreas. Es que la mujer es una artista no reconocida. Como casi en todo, que estamos muy invisibilizadas. Está una dominante machista, ¿no? Como en todo, el hombre quiere manejar el cotar. No hay diferencias y que no se puede hablar de un arte masculino o de un arte femenino. El arte es arte. A la hora de enfrentarse al arte, los géneros no tienen ninguna diferencia. O sea, no depende esto del sexo. Tenemos nuestro derecho a expresarnos de cualquier manera, sea como sea. Podemos hacer lo mismo que los hombres. Para mí todos somos iguales. Si la mujer quiere y desea hacer una bienal para mujeres, entonces que la hagan. A mí me asusta cuando quieren separar. En un mundo mejor. Todo debería ser apachas. Es necesario hacer todo para dar visibilidad. Yo opino que está muy bien, que sí, que a pesar de que a gente le parezca malo tal. La forma ya para empezar a salir y que salgan las mujeres al aire. Me parece que es importantísimo. Sin estar muy pendiente de lo que nos dejen hacer, sino haciendo lo que queremos.